¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con la número 5, la mesita de noche, móvil y fiber. Con un diseño bastante simple y minimalista, este modelo se nos ofrece por un precio que ni siquiera logra sobrepasar los 60 euros o dólares americanos. Se encuentra disponible en una buena variedad de colores, tales como el blanco, el negro, el olmo claro, el roble y más, para que escojas el que mejor se adapte a tu decoración. Se trata de una mesita de noche con diseño y fabricación 100% italiana, lo que le proporciona un buen sello de calidad y cuenta con una sencilla fijación en la pared, por lo que no es necesario un profesional para instalarla. Al mismo tiempo, todas las herramientas que necesitas para su instalación ya vienen incluidas en el paquete y por otra parte, es útil también para crear espacios originales, dándole un toque especial a cualquier cuarto. Entre más de 240 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio, una buena calificación dentro de Amazon. Continuamos con la número 4, la mesita de noche Wall 2. Con un precio muy similar al de la número 5, este modelo logra mantenerse cerca de los 60 euros o dólares americanos. Además de ser una mesita de noche, funciona como un cajón en el cual podrás guardar tus pertenencias como relojes y teléfonos inteligentes para tenerlas a mano en cualquier momento. Se encuentra disponible en colores blanco y gris, de modo que podrás elegir el que mejor se adapte a tu decoración. Al mismo tiempo, la parte superior de la mesa ha sido fabricada en tableros de madera de alta calidad e incluye una resistente superficie laminada que ofrece protección contra los rasguños para un mantenimiento y limpieza más sencilla. Cuenta con unas dimensiones de 38 centímetros por 38 por 48 centímetros y ofrece una capacidad máxima de carga de hasta 10 kilogramos. Entre más de 450 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la Mesita de Noche de Home. Con un precio que ni siquiera logra sobrepasar los 80 euros o dólares americanos, este modelo llega a quedarse con el puesto del más costoso de nuestra lista. Cuenta con un hermoso y moderno diseño disponible únicamente en color blanco que llega a convertirse en la opción perfecta si necesitas una mesa con capacidad para todas tus cosas. Su figura rectangular incorpora un total de 3 cajones con un espacio grande para que puedas introducir y almacenar todas las cosas que necesites. Por otra parte, ha sido fabricada en madera de alta calidad según nos cuenta la marca, por lo que su superficie cuenta con una muy buena resistencia a los rayones. Incorpora un tirador de 15 centímetros para mayor comodidad que aporta un acabado más elegante gracias a su línea delgada y atractivo color plata. Entre más de 270 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la Mesita de Noche Movian. Por un precio aún mejor que el del modelo anterior, el cual ni siquiera sobrepasa los 70 euros o dólares americanos, tendremos esta mesa con un diseño bastante similar al anterior, el cual se encuentra disponible en colores negro, blanco, negro con nogal y blanco con nogal, de modo que siempre habrá uno que se adapte a tu estilo. Cuenta con unas dimensiones de 56 centímetros por 40 por 36 centímetros y pone a tu disposición un total de 3 cajones que te proporcionan el espacio necesario para almacenar todos los artículos personales que necesitas tener a la mano o al momento de descansar y levantarte. Es una Mesita de Noche que proporciona una limpieza y mantenimiento sencillos ya que solo es necesario hacer uso de un paño húmedo para remover la suciedad y entre más de 290 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Hepi! Que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona Mesita de Noche, Basagle. El modelo más económico de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 45 euros o dólares americanos. Se trata de una mesita con un diseño bastante simple que ofrece plataformas que hacen que sea mucho más fácil tener cerca tus artículos personales. Su robusto marco de hierro y el tablero de aglomerado forman una combinación de alta calidad que puede soportar hasta 20 kilogramos. El juego incluye dos mesitas de noche y dos estantes de almacenamiento y cada mesa auxiliar tiene dos estantes de malla resistentes los cuales se pueden sujetar ya sea planos o inclinados ligeramente para colocar revistas, libros u otros artículos. Incorpora elementos rústicos en su diseño y materiales de fabricación que le proporcionan excelente resistencia. Entre más de 2.000 valoraciones, este modelo acumula 4.7 de 5 estrellas. Una calificación brutal en Amazon por lo que la elegimos como la mejor. Peque no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarle un vistazo más profundo. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí, un saludo.